Desde Chavín, Guarián Cash Los taquilleros, orquesta los signos del amor Con la dirección de Daniel Montes Con la calidad de siempre En la voz, el encanto del sentimiento Johnny Montes Canta amigo mío, canta Amor, ¿por qué te haces de rogar? Por más que yo te quiero Amor, ¿por qué te haces de rogar? Por más que yo te quiero Te llamo, no contestas Te busco, no te encuentro Ay, qué dolor Te llamo, no contestas Te busco, no te encuentro Amor, te mando mil mensajes al mes de ayer Te escribo el whatsapp y no contestas ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Amor Báilalo, gózalo Con tu orquesta Los signos del amor Así, 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 así me gusta a mí Así, así, así me gusta a ti Muévete, muévete, muévete Amor, ¿por qué te haces de rogar? Por más que yo te quiero Amor, ¿por qué te haces de rogar? Por más que yo te quiero Te llamo, no contestas Te busco, no te encuentro Ay, qué dolor Te llamo, no contestas Te busco, no te encuentro Ay, qué dolor Te busco, busco, no te encuentro Orgullosa chavina ¿Con quién ahora andarás? ¿En qué brazos estarás? Te busco, busco, no te encuentro Argullosa chavina ¿Con quién ahora andarás? ¿En qué brazos estarás? Ahí está bailando La señora Luz y Pauca Ramos Y sus dos engreídos Dilan y Maris Montes ¡Eso! Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita La señora de labios Flores Cotrina Siempre por Chavín Como goza Como baila Buena rima ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Oye, Rómulo Montesmedaña! ¡Muévete! ¡Así! 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 ¡Saludamos a Transbord de Buso Máximo de Macmedalla! ¡Y nos vamos a Centro Poblado, Quinoaracra! ¡Bailando está, gozando está, tomando está! ¡Pazo lleno, paso lleno! ¡Se brilla quinto! ¡Vamos, la orquesta, los signos del amor! ¡Vamos, la orquesta, los signos del amor! ¡Vamos, la orquesta, los signos del amor! ¿Para qué más? ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Lluya de cerveza! ¡Chelas, chelas arriba! ¡Chelas, chelas arriba! ¡Chelas, chelas arriba! ¡Pero qué rico! ¡Chelas, chelas, chelas arriba! ¡Pero qué rico!